Mejor era cuando decías que tú a mí me querías, ahora veo que no. Mejor era cuando pensabas que me necesitabas, ahora todo pasa. Y tú, tú, tú ya no eres igual, no me digas que sí, no sé lo que pensar, no sé lo que decir. Mejor será olvidar tu amor, será mejor tal vez para los dos, tal vez para los dos. Y si alguno pregunta por ti, le diré que te has ido, le diré el por qué tú no estás, sin tener que mentir. Sin tener que mentir, todo este tiempo la he buscado tanto, no tengo esperanzas de volverla algún día a encontrar. Hoy lo supe, supe de tu amor Hoy lo supe, supe de tu amor Supe de que de verdad me amabas Y todo el mundo, yeah, lo supe de que yo Al fin comprendí por qué llorabas tú Porque no supe de que tú me amabas así Por eso digo que hoy lo supe, supe de tu amor Hoy lo supe, supe de tu amor Yeah, 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 lo supe Amor, amor, hoy lo supe, amor, amor Hoy lo supe, amor, amor Que me has dado, que me has dado, que me has dado, que estoy así ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Que estoy así Ahora todo lo veo al revés, uno y dos son cuatro, cuatro y dos son tres Vivo en una nube, el sol está cuadrado y todo porque me has enamorado Hoy es mañana, mañana es ayer, ando con el paco y pienso con los pies Dime que me hiciste, que ya no estoy triste, pero si me siento re que te he chifado Ay, este amor que me tiene al revés, todo es distinto y no lo puedo creer Ayer miré al cielo, estoy desconcertado, mi cielo ahora es de color dorado Ay, mi amor, qué feliz que soy, todo es dorado, así contigo estoy ¿Qué importa si hace río, si el sol está nublado? Lo único que importa es estar enamorado Sentirse enamorado y verlo todo, todo dorado, 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 dorado ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Que todo lo veo dorado ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Que todo lo veo dorado?